Así lucen las instalaciones del inmueble del CI, Centro de Educación Inicial Dolores Vintimilla de Galindo de la Ciudad de Macas, mientras sus pequeños estudiantes acuden a las aulas de la Eloy Alfaro por unas filtraciones de agua. Fue en el mes de abril que se tomó esta decisión por parte de la Dirección Distrital de Educación. Algunos padres de familia han decidido plantear una acción legal de protección por esta situación. Como usted ya más o menos tenía conocimiento de cómo empezó esto, hemos seguido, hemos esperado el tiempo propicio para que los documentos que enviamos tanto a las asambleístas, enviamos a la señora directora del distrito, nos contesten, nos haciéndonos saber cuál era la novedad. Lo que le puedo decir es que el día 17 de abril tuvimos un conversatorio con el señor gobernador, el cual tampoco supo ayudar mucho, simplemente se acogió a las palabras y a las decisiones de la directora del distrito, en el cual le hizo mención que ahorita va a buscar los recursos y que no va a arreglar esa pared, va a tratar de arreglar todo el establecimiento. Se contradice porque realmente la directora del distrito ya nos había manifestado que no hay plata, que eso se va a cerrar definitivamente, también ya que existe una sobrepoblación de los estudiantes. O sea, es algo inaudito, se supone que siempre va a haber bastante demanda de niños, pero tampoco el establecimiento puede admitir una cantidad exageradamente grande. Entonces nosotros en vista de esa situación, de la intención de querer cerrar el establecimiento, hemos puesto un oficio con una demanda, digámoslo así, un acto de protección para ver qué nos dice el señor juez. Y eso mismo, ya el día viernes tenemos la audiencia a las dos de la tarde. Entonces es una carta que nos estamos jugando porque realmente las autoridades no nos dan oídos, digamos, a esta petición. Y es algo que duele bastante porque yo le comento algo. El señor Lalande de Río Blanco, que fue ahora electo, creo que, de la IAE, presidente, había conversado con la señora directora del distrito y le había ofrecido un CDI allá para el Carolo, para atender a todas esas parroquias. Entonces es inaudito que ella quiera crear uno allá y esté cerrando acá en Macas. Entonces, ¿cómo es que ella se maneja? ¿Cómo se manejan ese tipo de situaciones? Estamos hablando que es un plantel, ¿cómo se dice? Público, o sea, del Estado. Si se cierra eso, solo va a quedar de Luxemburgo. Entonces, y también me duele que algunos padres de familia tampoco nos han apoyado. La ciudadanía no nos ha escuchado, no nos ha ayudado mucho. Entonces, pero de todas maneras hemos seguido en la lucha. Estamos ahí porque realmente se están vulnerando los derechos de los niños. Hacer a la educación, al acceso a los espacios libres, todo eso. Entonces, yo creo que realmente es algo penoso realmente que nos está sucediendo porque está una inestabilidad del país realmente grande y no estamos siendo empáticos con esta situación. O sea, además de eso existe, usted sabe, la delincuencia, los robos. Y realmente la gente de Macas estamos perdiendo esas consideraciones, esa amabilidad, esa amistad, ese apoyo entre nosotros. Entonces, yo sí quisiera hacer un llamado a todas las personas que tienen hijos, que nos apoyen, que levanten la voz de algún modo, que nos puedan ayudar. Entonces, nada, pues eso es lo que yo les puedo informar hasta este momento, dígamelo así. Airon López expresa que no todos los padres de familia están enviando a sus hijos a las aulas prestadas. Sí, allá están asistiendo algunas madres, no muchas, pero no les están mandando a algunos. Ese establecimiento tampoco es que, digamos, está en perfecto estado, porque los que están haciendo el mantenimiento, lo que han arreglado, lo que han pintado, es el club de básquet que ahí está, digamos, haciendo sus prácticas. El contrato de ellos es que ellos ponen la pintura, ellos ponen el mantenimiento y se les presta el establecimiento. O sea, no es que tampoco haya una inversión ahí, en el centro educativo. Si usted puede ir y revisar, hay muchas falencias. O sea, ya viendo desde el punto técnico, hay muchas, muchas, muchas falencias. Inclusive ha habido pequeños accidentes con los niños. Yo sé que sucede, ¿no? Puede suceder aquí, puede suceder allá, pero de todas maneras, son cosas que se pueden evitar. Allá son en el piso de baldosa. Entonces, los niños se pueden caer, las aulas son para otro tipo de edad, digamos, de los niños. Y nada, pues ahí estamos esperando hasta que se acabe el año. Y yo creo que ellos van a cerrar así ya definitivamente eso. Entonces, ahora ojalá con las nuevas autoridades que el señor Andra Muñoz nos ofreció echarnos una manito, vamos también ahí a conversar. Si es posible, crear otro establecimiento. O sea, el nombre yo creo que es lo de menos, podría decir. Lo importante es atender la demanda que existe de este tipo de educación inicial 1 e inicial 2. Y aspiran a que la decisión del juez sea favorable para ellos. Que revea la situación y que les exija a la directora del distrito, a todos los que están dentro, son responsables de la situación, que presenten las justificaciones. Justificaciones, si en caso lo tienen. Y si no, pues que rearran y que se vea un monto para poder ayudar a arreglar eso. Y si nosotros como padres de familia podemos poner algo también de nuestro bolsillo, se lo hará. La señora también que construyó al lado de aquí del establecimiento, ellas también tienen que tener una multa, alguna situación. No se puede nomás coger y construir una edificación sabiendo que les está afectando al vecino. Esto no existe, o sea, no sé por qué aquí la señora directora nunca ha alzado la voz. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.